Nuevos confirmados de COVID-19 se reportaron durante esta jornada en la provincia de San Antonio, elevando el número de contagiados a 1.871. Actualmente hay 127 casos activos en el litoral y a nivel país se informaron 1.948 casos positivos de coronavirus. Los detalles los revisamos ahora en el informe que nos prepara a diario nuestro periodista Gonzalo Obrar. Así es como están, muy buenas noches. Ya en el marco del día número 149, desde que comienza la pandemia del COVID-19 en nuestro país, en la región y en la provincia de San Antonio, nuevamente se han dado a conocer los respectivos informes tanto de la Seremia de Salud como del Ministerio de Salud. En la provincia de San Antonio en esta oportunidad se han a conocer 12 casos nuevos de coronavirus, 11 en la comuna Puerto de San Antonio y uno en la comuna Parque de Santo Domingo. Con esto, el número de personas que se han contagiado hasta las 18 horas del día anterior, desde el inicio del coronavirus, es de 1.871 personas en la provincia de San Antonio. Recordar que actualmente casos activos dados a conocer por el Ministerio de Salud ascienden a 127. La comuna de Algarrobo no cuenta con casos activos afortunadamente y estamos a la espera del informe epidemiológico número 38, que estará disponible durante la jornada de este día sábado. También hay que señalar que ya son 56, lamentablemente, las víctimas fatales en la provincia de San Antonio a causa de este virus. Vamos a escuchar lo que señalaba en un nuevo reporte del Seremia de Salud subrogante de la quinta región de Valparaíso, Jaime Llamet. En la región de Valparaíso, por su parte, los casos acumulados son 17.429, de los cuales se consideran activos, de acuerdo al último informe epidemiológico, 1.683. A nivel nacional, los casos nuevos son 1.948, mientras que hoy, para la región de Valparaíso, son 176, que representan el 9,03% del total de casos nuevos a nivel nacional. Provincia de San Antonio, 12 casos, acumulan 1.871, representan el 10,73% de la región. Comuna de San Antonio, 11 casos. Comuna de Santo Domingo, 1 caso. No se registran casos en las comunas de El Tabo, El Quisco, Cartagena y Algarrojo. En la región de Valparaíso, el total acumulado de personas fallecidas es de 492, y representamos el 5,25% del país. A nivel nacional, el día de hoy se reportan 99 fallecidos, de los cuales, la región de Valparaíso acumula 21 personas fallecidas, representando el 21,21%. El desglose es el siguiente en cuanto a los casos acumulativos en la provincia de San Antonio. En la comuna Puerto, 1.193 casos. En Cartagena, 157. En El Tabo y en El Quisco, 150. En Santo Domingo, 129. Y en la comuna de Algarrojo, 92 casos. A nivel regional, se dan a conocer 176 casos nuevos. Y también, lamentablemente, se informan de 21 víctimas fatales durante este reporte, llegando a los 492 fallecimientos desde que comenzó esta pandemia. A nivel nacional, también se dan a conocer importantes cifras, ya que se reportan 1.948 casos nuevos. En total, ya van 353.536 casos desde el pasado 3 de marzo, el caso número 0, denominado 0, del coronavirus. Lamentablemente, se reportan 99 víctimas fatales y el número de fallecimientos asciende a 9.377. Vamos a escuchar, una vez más, las declaraciones de lo que señalaba el subsecretario de Redes Asistenciales, a nombre del Ministerio de Salud, Arturo Zúñiga. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 1.948 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 1.428 son de personas sintomáticas. Con esto, la cifra total de casos es de 353.536, con 326.628 casos ya recuperados. De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud del Ministerio de Salud, durante las últimas 24 horas, son 99 las personas que han fallecido, ascendiendo a 9.377 en total desde que se inició esta pandemia. ¿Qué ocurre con los exámenes? Pues bien, en esta oportunidad se reportan 20.295 exámenes de PCR con una positividad de 9.6%. Una de las jornadas de esta semana, mejor dicho, con menos positividad de casos de coronavirus. Es una información bastante óptima y que puede ayudar, obviamente, a lo que va a ocurrir en las próximas determinaciones del Ministerio de Salud. Este día, viernes, es día de dar a conocer algunas medidas. Está lo que comentaba también el Ministro París, de la posibilidad de que los niños tengan acceso a salir de sus hogares por un tiempo limitado durante la próxima semana. Se está en evaluación y podría darse a conocer esta jornada del día viernes, además de dar a conocer algunas comunas que pasen a la etapa de transición y otras que estén o entren en la etapa de cuarentena del plan Paso a Paso. Eso se podría vislumbrar durante la jornada de este viernes. Por de pronto, para recalcar y confirmar nuevamente, 12 casos nuevos en la provincia de San Antonio, 11 en la comuna Puerto, 1 en la comuna Parque de Santo Domingo y ya son 1.871 las personas que se han contagiado del COVID-19 en la provincia de San Antonio. Es lo que teníamos para entregarles. Sigan ustedes con más Cable Noticias.